Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón ¡Oh, oh, oh, baby! Aunque escuche todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón No, 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 no Baby, amor prohibido, nunca por las calles, porque somos de distintas sociedades, amor prohibido nos dice en todo el mundo, el dinero no importa en ti, en ti, ni en el corazón. Baby, amor prohibido, nunca por las calles, gracias, en homenaje a Selena, a Selena, a Selena, en homenaje a ti, mi amor.